Hey chicos que tal como estan? Muy buen dia no troqueros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos hoy estamos trayendo la mejor version de LD Player para PC de bajos recursos Si, esta cosa es real hijo Así como escuchas bien, estamos trayendo hoy la version mas ligera que ha sacado LD Player para PC de bajos recursos En la actualidad en estos momentos estamos con la version 3.118 Y es una de las versiones mucho mas optimizada y mejorada tambien en sensibilidad Bueno para todas las personas que han usado LD Player con una PC de bajos recursos Pues van a notar una gran diferencia con esta version Así que rapidamente chicos les voy a enseñar como poder instalarlo y tambien configurarlo Así que toma mucha atencion Amigos nos vamos a dirigir directamente a la pagina web de LD Player En Google vamos a poner LD Player para que nos vaya directamente a su pagina web Que es esta de aqui es .ldplayer.net Vamos a entrar en un momento Y aqui quiero que tomes mucha atencion porque quizas te puedas confundir Si no tomas atencion en este punto de aqui Chicos nosotros podemos descargar LD Player sin ningun problema dandole click en este boton Pero antes de descargarlo chicos quiero que lean bien Dice aqui descargar LD Player Android 7.1 Ok la actualizacion ha sido el 15 de julio del 2021 La version es la version 4.0.60.1 Esta no vamos a descargar si las caracteristicas de nuestra PC Por ejemplo la caracteristicas de mi notebook es de 4GB de RAM Dos núcleos, un Core i5 segunda generacion No tiene tarjeta grafica independiente De solamente los graficos de Intel que es el grafic HD 3000 Asi que lo que nosotros vamos a hacer para poder descargar una version mas ligera Que ha sacado LD Player simplemente nos vamos a dirigir aqui Donde dice Android 5.1 version Ok vamos nosotros a darle click aqui Y nos va a llevar al apartado y automaticamente se va a empezar a descargar Como ustedes pueden ver aqui ok chicos Simplemente amigos ustedes una vez que termina de descargarse Se van a en la carpeta donde esta esto descargado Ok lo voy a poner aqui mas bonito para que se pueda apreciar mucho mejor Ok excelente Chicos esto de aca vamos a minimizar Esto de aca chicos lo que es el paquete de instalacion Lo vas a jalar a la pantalla principal Bueno yo ya lo jale Ustedes pueden verlo aqui donde esta Aqui esta esta bien Y como pueden ver chicos yo ya lo tengo instalado Simplemente antes de instalarlo le vas a dar click derecho Y le vas a dar click en ejecutar como administrador Se te va a abrir una ventanita Y tranquilamente ahi le hacen siguiente Instalacion automática Y se instala rapidamente Ahora vamos a entrar al juego Ok Antes de entrar de repente al juego o al emulador chicos Tenemos aqui el acceso directo que se crea al momento que ya instalas Al acceso directo le vamos a dar click derecho Y vamos a darle click en propiedades Luego nos vamos a compatibilidad Y seleccionamos ejecutar este programa como administrador Le damos aplicar y le damos en aceptar Una vez que esta esto ya todo guardado Simplemente le vamos a dar ya doble click Ok Al momento que les abra No les va a abrir de esta forma Como yo lo tengo En este momento yo ya lo tengo configurado Y le voy a enseñar como yo lo tengo actualmente Al momento que ustedes abran Obviamente se va a abrir en un formato tablet O sea en una forma mucho mas grande Pero ahorita les voy a enseñar De que manera podemos configurarlo Para que se haga mucho mas ligera La version de LED player que estamos ahorita utilizando Y repito es 3.118 Como pueden ver aqui yo ya tengo ya el Free Fire instalado No te va a venir totalmente instalado Simplemente vas a tener que darle click Aca en Play Store Y iniciar sesion Colocas tu correo electronico Como siempre ustedes ya conocen Ya saben hacer eso Entonces aqui en Google Play Simplemente ya tu vas a buscar El juego de Garena Free Fire Y tranquilamente lo vas a instalar Pero antes de abrirlo chicos Vamos a hacer los siguientes procedimientos Por ejemplo Nos vamos a dirigir aqui en la tuerquita Y si no encuentras este icono Te vas en las 3 rayitas Y te diriges donde dice aca Configuraciones Se abre una ventanita Que se me hace muy familiar al Smart Gaga Algo que me gusto mucho Por ejemplo Normalmente lo vas a encontrar En un formato tablet Probablemente en 1280x720 Con un DPI de 240 Yo lo he cambiado en formato móvil 540x960 Aqui en esta ocasión esta con DPI de 240 Lo he dejado ustedes porque amigos Porque en el tema de la sensibilidad De la manera que vamos a configurar en el mapeo Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados En otros simuladores Por eso le he dejado ahorita por defecto Como se encuentra en 240 Si lo quieres de repente algo ya personalizado Vas a darle click aqui en personalizado Y ya pones ya la resolución que tu quieras Lo voy a dejar aqui en formato móvil 540x960 Y un DPI de 240 En CPU chicos lo estoy dejando en un núcleo Mi PC tiene dos núcleos Uno lo estoy aplicando aqui Para que se encargue de las tareas Al momento que ejecuta el emulador Y la otra como acostumbro grabar pantalla Para que no se sobrecargue En memoria RAM Tenemos una variedad que nosotros podemos seleccionar Por ejemplo tenemos de 3GB de RAM Y mínimo 256MB de RAM Algo curioso verdad Por ejemplo tu puedes si gustas aplicar 512 Si gustas puedes aplicar 256 Te va a abrir el juego Si te va a abrir el juego Te va a correr También te va a correr El problema seria en las texturas Y en los graficos Probablemente se pierdan algunos detalles O quizas se pueda ver el lobby de forma oscura O las skins de los personajes También se va a ver un poco oscura En otras ocasiones también se ve negro Yo te recomiendo por ejemplo Yo le he puesto en 1GB Nada mas he estado probando Porque tambien lo estaba poniendo en 2GB Lo he estado probando en 1GB Pues me va muy bien No hay ningun problema Pero aqui tambien vas a ir probando De acuerdo tambien las caracteristicas de tu PC Ok donde dice info de discos Yo lo dejo aqui marcado Donde dice cuando no hay suficiente espacio Se expande automaticamente Lo dejas aqui marcado Luego nos pasamos aqui chicos En propiedades Y vamos a buscar el modelo del telefono Un modelo de confianza de telefono Siempre es el Asus ROG 2 Como ves ahi lo tengo aqui marcado Tambien lo dejas tranquilamente guardar Y aqui dice configurar entre 90 y 120 FPS Que son cuadros por segundos Aqui tienes para poder escoger Ponlo tranquilamente en 90 Porque el Free Fire imposible Que te pueda dar mas de 90 El juego esta diseñado actualmente A un maximo de 90 FPS Y luego nos dirigimos aqui en juego Y en juego donde dice Velocidad de fotogramas Lo dejamos por defecto Yo te recomiendo que lo dejes por defecto Si gustas puedes activar 90, 120 Si tu monitor aguanta No hay ningun problema Yo lo dejo ahi por defecto Pero tambien me gustaria que tu vayas testeando Poco a poco como te corre mas fluido Ok chicos Luego vamos hacia abajo Donde dice Pug móvil Resolución Quizas te pueda venir Aqui marcado en 1080 Perdón Vamos a darle a confirmar Yo te recomiendo que lo dejes en por defecto Y tambien aqui lo dejes en por defecto Una vez que tienes todo esto guardado Simplemente amigo Le vas a dar aqui Clic en guardar Y te va a salir un botoncito Para poder reiniciar Lo que vas a hacer Es reiniciarlo Y ahi si se te va a abrir De esta forma En el caso lo hagas puesto En un formato móvil Ahora Un super tips Antes que entremos al juego Es lo siguiente Cada vez Antes que entremos al juego Nos vamos a dirigir Rapidamente a las configuraciones Del sistema operativo Nos vamos a ir Hacia abajo Y esta opcion que dice Opciones de desarrollador Obviamente no te va a aparecer Como la activamos Nos vamos en Informacion de tablet Y nos vamos hacia abajo Donde dice Y numero de compilacion Simplemente tu vas a darle Clic varias veces Hasta que diga Que se activo El modo de desarrollador A mi me dice No es necesario Estar activas Las opciones de desarrollador Pues vamos a ir atrás Y ya tranquilamente Va a estar activado Opciones de desarrollador Vamos a entrar A las opciones de desarrollador Vamos a ir Hacia abajo Y yo te recomiendo Que aquí Donde esta Las animaciones Aqui esta Donde dice Escala de animación De ventana Te va a venir En 0,5x Yo te recomiendo Que lo desactives Para tenerlo Mucho mas rapido Mucho mas fluido Que este Rapidamente Asi Al tacto Totalmente desactivado Luego vamos hacia abajo Eso te va a venir Desactivado Te recomiendo Que lo actives Forzar Aceleración Del GPU Luego vamos Hacia abajo Y donde dice Forzar También habilitar MSAA4X En aplicaciones De OpenGL Vamos a activarlo Esto cada vez Que tu cierras El emulador Y vuelves a abrirlo Se te va a desactivar Lo que tienes que hacer Es que antes de entrar Al juego Lo actives Una vez hecho esto Vamos hacia atrás Cerramos todo Y ahora si Entramos al juego Muy bien chicos Nos encontramos ya Aquí en el lobby Y un tema Que quería también Comentarles a cada uno De ustedes Una pregunta Que muchos me han hecho Es sobre los eventos Pues en este emulador Podemos entrar a los eventos Chicos la respuesta Es si Podemos entrar a los eventos Pero quiero darle Una información breve Que poco a poco Esto va a ir perdiendo Valor Que quiere decir esto Para todos los sistemas Operativos 4 Android 4 Android 5 Si se dan cuenta Mira yo tengo Por ejemplo A la mano Un celular J7 Samsung Que es Android 6 Y pues cuando entro A los eventos Me carga así Pero un poquito Con errores Porque Porque poco a poco Mientras que Free Fire Va aumentando Sus recursos Va mejorando Tanto en gráficos Texturas Y consume más Pues esto Va perdiendo valor Y solamente Estarían funcionando Los sistemas Operativos De Android 7 O para adelante Así que por un lado Es bueno Porque vemos Que el juego Va mejorando Cada día Y eso es Muy pero muy bueno Pero por otro lado Es malo Para los celulares Que tenemos Sistema operativo Android Inferiores Así que rápidamente Le voy a mostrar Cómo hacer La configuración Del mapeo De teclas Para eso chicos Nos vamos a dirigir Aquí en la tuerquita Para hacer El siguiente procedimiento Primero voy a Mostrar lo que es En la pantalla Lo tengo ahorita En gráficos suaves Con FPS altos Y luego también Bueno acá el sonido Ya está abajo Excelente Nos vamos a controles Para poder configurarlo Ok Bien Le hemos cambiado De tamaño Para que se pueda Apreciar Mucho mejor También el marco Ok chicos Como ustedes puedan ver Ahí Yo ya tengo aquí Mapeado mis teclas Pues ya ordenadamente En la forma Como yo lo estoy utilizando Y pues para nosotros Poder asignar Teclas o funciones Aquí en nuestro mapeo Nuestro custom Sencillo En esta barra A mi lado derecho En este dibujito Que es una tecla Vamos a darle click Aquí en el tecladito Se va a abrir Toda la pantalla Como ustedes pueden ver Ahí Pues creo que Aquí se pasaron Un poquito de tamaño Pero no importa Poco a poco Vamos a ir Acomodándolo Ok Como ustedes pueden ver chicos Aquí yo ya tengo ya Ubicado todos los botones Ya todo mi teclado Está totalmente Mapeado Aquí chicos Ok Acá veo por ejemplo Click derecho Al momento que ustedes Abren igual Automáticamente Ya le va a venir Un teclado por defecto Ya automático Ya en todas las teclas Eso es lo bueno Simplemente chicos Tú solamente vas a ubicarlo O sea si está por acá El botón Lo vas a poner por aquí O por acá Está bien Por ahí de repente Van a soltar Algunos botones Simplemente Le das X Y si quieres crear Un nuevo botón Pues simplemente Le vas a dar click Y creas una nueva función Por ejemplo Aquí es la letra E Ok En esta ocasión Le he dejado acá El botón de suspensión Porque se me estaba Un poco bugeando Por aquí O sea normalmente Siempre lo utilizo Por ejemplo En Smart Gaga O en Aimloop Aquí O lo pongo por aquí Pero en esta ocasión Se me estaba bugeando Un poquito Entonces lo he puesto Por acá Y ya es mucho menos Esta barrita que tú ves aquí Es para poder controlar La sensibilidad De X Y también de Y Para subir y bajar mira Y para voltear derecha O izquierda Yo lo estoy dejando ahorita En 65 Y también 65 Algo que me siento cómodo Ya que normalmente No estoy acostumbrado En configurarlo De esta manera Porque siempre En Smart Gaga En BlueStack MSI Pues lo vamos a configurar De una manera muy diferente Con una barra Al lado derecho ¿Verdad? Pero en esta ocasión es así Y tú simplemente por ahí Lo vas a ir midiendo De acuerdo a como te sientas cómodo Con la sensibilidad Yo lo dejo en 65 Por 65 Igualmente aquí El botón de suspensión Lo he asignado Con la letra V Para poder suspender el mouse Porque te va a aparecer Normalmente por defecto En Control Por ejemplo El tema del joystick Lo he puesto por aquí Lo bueno que se puede Reducir el tamaño Y se puede también aumentar Eso es muy bueno Lo malo que no se puede Correr más acá Se queda ahí nomás Entonces Por seguridad Lo estoy dejando aquí En ese tamaño Y el joystick Predeterminado Del mismo juego Lo estoy dejando Un poco más grande Para que no se me pueda Buggear el joystick Al momento que estoy utilizando Y lo demás chicos Por defecto Como ustedes pueden ver A continuación Si quieres de repente Añadir O de repente quitar Simplemente quitas Y añades Acá tenemos un menú De botones Que tú puedes asignar Ahora si queremos Borrar el botón de disparo Por ejemplo así Y queremos Volverlo a poner Simplemente aquí Mantienes presionado Lo jalas a la pantalla Principal Y aquí está Y listo Con esto Estarías rápidamente Asignando las teclas Ahora Si ya eres un experto Que ya te lo sabes De memoria Todos los controles Simplemente Vas a desmarcar Esta casilla de aquí Porque si lo marcas Se van a quedar Marcados todos los botoncitos Por ejemplo Mira le voy a dar Aquí en guardar Y ustedes pueden ver Por ejemplo A continuación Que aquí aparecen Los botones F Acá aparece por ejemplo El 5 Tab M Shift Y así como puede ver Si quieres Simplemente es activar Esta función Lo vamos rápidamente En el tecladito Y desmarcamos esto Y simplemente le vamos A dar clic aquí En guardar Y ya no estaría Apareciendo Listo chicos Ya tranquilamente Vas a poder disfrutar Del juego Con todo esto Ya configurado Y bueno chicos Me despido Espero que les haya gustado Mucho este video Informativo A cada uno de ustedes Estoy preparando Ahorita se vienen Muchas novedades Y sorpresas También para el canal Estate atento Amigos Y muchas gracias Por haber llegado Hasta este momento Del video Regalanos un super like Que ayuda mucho Para el crecimiento Del canal Y no olvide también Suscribirte Y activar la campanita Para que estés atento Y al tanto De todos los videos Que estamos subiendo A continuación Así que mis amigos Aquí también te dejo Algunos videos recomendados Y también te dejo Mi canal secundario Por ahí Para que te des una visita Y si te gusta mi contenido Bienvenido A la familia De NotLockeros Chicos Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Y chau chau